Esa es nuestra responsabilidad primaria, segundo y visto hacia afuera, tenemos que exigir a nuestras autoridades una política exterior digna, digna, a ver lo voy a decir más claramente, que no sean chiquitos pues, porque hoy las guerras no son, bueno no todas, con soldados y con tanques, las guerras son guerras comerciales y si ustedes se fijan buena parte del contenido del discurso más agresivo hacia México, tienen que ver con eso, con el tema económico, a través del muro, a través de lo que supuestamente son prácticas de leales de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo con mucha preocupación como nuestras autoridades federales parecería que están asumiendo esto como un destino manifiesto a la derrota. Me encantó por ejemplo la...